y seguimos con nuestro motor de scooter vamos a proceder a ponerle la culata vamos a ponerle la guía vamos a ponerle la empatitadura ahora pasaremos a ponerle la culata vamos a ponerle la culata yo la armé, la armé porque vino desarmada así que tuve que asentar las válvulas esa parte no la grabé porque... bueno, para no perder tanto tiempo así que vamos a... vamos a ponerle la guía primero hay que poner primero las guías vamos a ver como más ponemos solo una guía acá y otra acá las que están más quemadas son las que van acá ahí está la otra ahí está las dos guías la procedemos, esta es la empatitadura, su guía y le colocamos su culata y lo jalamos con nuestro imán que es un imán con cabeza de antena la voy a mover con cuidado porque... algunos me han dicho no mueva tanto la cámara y le colocamos con la cámara y lo jalamos con la cámara ahí tiene listo entonces acá también lleva guías así que vamos a colocarse como pueden ver hay una que está como está muy diferente color significa que estaba acá porque está un poco más quemada más del lado de la escape hay que entre bien una vez que se apriete eso se queda bien esta pieza por más que hay que tratar de robarla bien igual quedó con ese color así que esa no se valió entonces yo no la compro pero esta sí estos son los balancitos ya entonces vamos a volarlo y ¡Gracias! 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 ¿Dónde hicimos esto y acá , esto y acá? ... y esto lo vamos a apretar ¡Gracias!